Mi voz se quebraba al intentar Consolar su sufrimiento y soledad Y como él hay otros en las calles hospitales Bendigar en el metro o aguantar tu enfermedad Como liberarles, Señor de su pobreza Como consolarles, Señor en su pesar Y Evangelio es fuente de vida Con él coloca aquello en que crees Mi palabra estará en nuestros labios Un doble filo que entraña fuego y paz Fuego y paz Creo que estás vivo Entre tanta agonía Murmurándonos respuestas Alentando nuestra paz Como liberarnos, Señor de esta miseria Como consolarlos, Señor en tu verdad Y Evangelio es fuente de vida Con él coloca aquello en que crees Y palabras estará en nuestros labios Un doble filo que entraña fuego y paz Y Evangelio es fuente de vida Con él coloca aquello en que crees Mi palabra estará en que crees Mi palabra estará en nuestros labios Un doble filo que entraña fuego y paz Fuego y paz Y Evangelio es fuente de vida